Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo insertar una firma y huella digital en su documento Word, esta firma miren que estamos observando acá o huella ustedes le pueden exportar luego a modo imagen pero sin fondo para que lo puedan utilizar en cualquier otro documento luego de eso lo que vamos a pasar a hacer es miren a convertir toda esta hoja Word en pdf obviamente con nuestra firma y con nuestra huella bien vamos a comenzar con esto miren yo voy a eliminar lo que tengo acá y quiero que observen qué es lo que vamos a hacer a continuación bien vamos a agarrar un ojo en blanco para que tengan una idea miren vamos a agarrar una hoja en blanco y vamos a realizar una firma o sea su firma de ustedes obviamente no y aparte de eso también vamos a poner como un tampón dactilar nuestra huella ok acá las recomendaciones miren primero vamos con la firma ok que presionen bien el lapicero quiero que observen miren van a presionar bien el lapicero para que sea negrita la firma y el Word te pueda quitar el fondo lo mismo vamos a hacer con la huella que tenemos acá con el tampón dactilar vamos a poner nuestra huella y vamos a intentar no presionar bastante no presionar muy fuerte ok miren para que no suceda esto como la primera huella si no se note en nuestra huella más clara no y no como un borrón o algo así bien eso es lo que vamos a hacer acá las recomendaciones miren la primera recomendación en la huella perdón en la firma digital es que presionen bien el lapicero la segunda recomendación es que tomen una foto sin flash ok toman tomen una foto sin flash y no se alejen mucho como es en este caso no miren que estoy alejado del hoja simplemente con el celular acérquense y tomen solamente en la parte donde está la huella y la firma luego de eso miren vamos a asegurarnos que no tenga ninguna sombra como es en la parte de la derecha como estamos observando viene acá tengo una sombra vamos a evitar esa sombra ok la huella y la firma tiene que estar sin sombras y también vamos a tratar de que no tenga ninguna mancha o no esté escrito alguna cosa al reverso de la hoja esas cositas vamos a evitarlas bien una vez que tenemos y a la foto acá lo que vamos a hacer es enviarlo con nuestro celular a nuestro correo para poder descargarlo miren yo lo envié acá acá está mi correo voy a abrir y miren la imagen le tengo acá bien esta es la imagen con la que estamos trabajando le envié a mi correo la otra opción es que la firma y la huella que está en el papel lo escaneen y lo pasen a la computadora eso ya depende de ustedes bien voy a cerrar esto voy a cerrar esto y voy a abrir acá el word ya una vez que ya tenemos la imagen en nuestra computadora ahora si recién vamos a nuestro word miren vamos a ir a la pestaña insertar un clic acá en insertar y en imágenes este dispositivo no vamos a buscar la imagen miren yo le tengo acá en escritorio y voy a seleccionar esto ok dos veces clic miren acá me sale acá está la imagen y lo que vamos a hacer ahora es recortar solamente la firma o la huella con cual quieren trabajar primero vamos primero con la firma ok dos veces clic a la imagen dos veces clic a la imagen les se les va a habilitar esta pestaña que dice formato de la imagen y por acá dice recortar un clic en recortar y vamos miren a recortar solamente la parte donde tenemos la firma ok que quede de tal manera miren podría quedar ahí sí sin dándonos cuenta perdón que no recorte en ninguna parte de la firma bien ahora si presionamos center ya tenemos acá la imagen de la firma le damos clic derecho le damos a ajustar texto y delante del texto ok ajustar texto y delante del texto ya lo tengo acá miren se pone arriba y lo puedo mover libremente ok miren lo puedo mover libremente lo que ahora miren lo que ahora vamos a hacer pero antes antes perdón me olvidaba decirles que pueden descargar miren este word si gustan descarguen le ahí van a estar las imágenes también para que ustedes puedan practicar eso ya depende de ustedes bien miren acá tengo ya la imagen vamos a cambiarle de color le vamos a dar clic derecho y en la última opción dice clarito dice acá formato de imagen un clic acá a la derecha lateral miren se les va a habilitar esta opción que dice acá dice formato de imagen vamos a dar un clic acá miren acá seguramente va a estar así sin abrir lo vamos a abrir con un clic en el triangulito y lo vamos a tener de tal manera miren vamos a darle un poco de brillo vamos a darle un poco de brillo para que es para que el fondo blanco o este fondo medio plomo se vuelva blanco yo por ejemplo le voy a poner 15% viene lo voy a escribir de frente 15 de 15 y presión no intermiren y a cambio de color no me falta un poco más le voy a poner 20 mire y ya se vuelve más blanco creo que un poco más le voy a poner 25 y creo que ahí está bien ya lo tengo en 25 si quieres que la firma sea más negrita podemos en nitidez ponerle no se vamos a ponerle 20 a que nitidez vamos a ponerle 20 miren un ratito más ya se puso más negrita no lo mismo en contraste también puede jugar con estas tres opciones de nitidez brillo y contraste puede jugar ok el brillo básicamente va a ser para que el fondo se vuelva blanco y se pierde en la hoja el contraste también te podría hacer más negrito miren vamos a poner 25 miren ahí lo tenemos ya ya se puso el efecto no en realidad se acaba de ver poco pero si lo puso más negrita bien ahora sí una vez que tenemos la firma y a nuestro gusto vamos a quitarle el fondo miren ese fondo si se dan cuenta yo le paso por el texto y la etapa no no debería tapar el texto ok no debería tener fondo como quitamos el fondo miren dos veces clic en la imagen dos veces clic en la imagen nos aseguramos en estar en formato de la imagen vamos a ir acá ajustar al grupo ajustar color y en la parte última dice definir color transparente acá dice clarito definir color transparente un clic acá y le vamos a dar un clic miren en el fondo blanco no en la firma sino en el fondo blanco de tu imagen un clic y miren ya desapareció miren ya desapareció prácticamente el fondo no pero miren no nos acaba de quitar muy bien entonces nuevamente color definir color transparente a ver voy a darle un clic por acá y miren ahora sí ok le di le quite el color del fondo más o menos en la parte del medio y quiero que observen que y ahora sí mi firma no tiene no tiene fondo ok lo podemos hacer más grande más pequeñito eso ya depende de ustedes miren lo voy a poner por acá y quiero que observen que mi firma no tiene fondo ok si quieres cambiarle de color puedes venir nuevamente acá color y miren puede hacerlo más negrita acá bien más negrita ok por acá también tenemos otro otro y así sucesivamente ok este es el más fuerte blanco y negro 75% un clic acá lo voy a dejar ahí miren ahí sabe firma ya lo tenemos por acá y ahora sí vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la huella digital bien vamos a ir a insertar vamos a insertar la imagen miren acá lo tengo y miren dos veces clic dos veces clic le vamos a dar acá donde dice recortar y vamos a elegir cualquiera de estas huellas yo voy a elegir la huella del centro por ejemplo esta que miren se puso arriba le voy a elegir acá ahí lo tengo un clic afuera clic derecho clic de uno un clic perdón a la imagen clic izquierdo luego clic derecho ajustar texto y le doy delante del texto para que para que se sobreponga y aparte de esto para poder moverlo libremente bien hacemos lo mismo hacemos lo mismo miren clic derecho formato de la imagen a la mano derecha vamos a tener formato de imagen un clic aquí y le vamos a dar brillo y el voy a dar 20 25 miren igual que el otro para que desaparezca bien y ya lo tengo ok y hasta mi huella pero con fondo aunque ahí está con fondo si se dan cuenta le puedo dar más nitidez por ejemplo 20 miren 2020 ahí está acá le di 20 miren se puso más negrita contraste a ver vamos a ver si surge un efecto vamos a darle 25 y se puso aún más negrita ahora sí vamos a quitarle ese fondo ese fondo vamos a quitarle fondo ya sabemos dos meses clic nos vamos a color acá color y al final dice definir color transparente un clic acá y le vamos a dar un clic en cualquier parte blanca un clic acá miren ya me acaba de quitar pero no está muy perfecto no pero igual ahí lo tenemos ya está en caso de que el fondo no se les quite bien miren aún pareciera que tapa un poquito no no está muy transparente que digamos en caso de que no aparece muy transparente lo que podemos hacer acá es seguir jugando acá miren con color definir color transparente y le damos en otra parte por ejemplo por acá hasta que atinemos miren ahí está más blanco en realidad hasta que atinemos una parte definir color transparente donde nos quite la mayor cantidad de color blanco ok yo lo voy a dejar ahí ustedes pueden ir probando y de esta manera miren tenemos nuestra firma y tenemos por acá nuestra huella digital ahora si ustedes quieren miren antes de exportarlo a pdf si ustedes quieren guardar esta firma y esta huella como imagen pero sin fondo vamos a hacer un pequeño truco miren vamos a agarrar la firma vamos a agarrar la firma le vamos a copiar copiar clic derecho copiar y vamos a ir a powerpoint no necesitan saber nada de powerpoint ojo no necesitan saber simplemente necesitan abrir el programa y yo le voy a dar el nuevo miren para que no me aparezca nada archivo nuevo presentación en blanco ok ahora sí mira voy a eliminar esto voy a eliminar esto y lo voy a pegar miren nuevamente acá clic derecho copiar y lo voy a pegar acá control v o clic derecho pegar como ustedes quieran y tengo acá mi firma y lo único que voy a hacer es miren en lo siguiente le voy a dar clic derecho y vamos a buscar esta opción que dice guardar como imagen ok clic derecho guardar como imagen un clic acá y lo puedo poner no sé por ejemplo miren acá en esta carpetita miren acá tipo acá en tipo formato de gráficos de red por png al final tiene que decir punto png eso quiere decir que le va a guardar sin fondo voy a poner mi primera firma no le doy en guardar y nada más lo único que hice con el powerpoint fue copiar pegar y darle clic derecho guardar imagen como para eso para eso no más utilizo el powerpoint bien lo mismo hago con la huella digital si quiero guardarlo lo copio lo pego y después vengo acá clic derecho guardar y como imagen png bien ahora sí miren acá hasta la imagen acá está miren sin fondo miren aparece medio raro en realidad si tiene un fondo pero casi no se ve en los textos ok te disimula bastante tal y como estamos observando y ya está mi firma sin fondo y esta misma firma lo puedo utilizar para cualquier otro documento bien ahora sí lo único que nos faltaría miren es exportarlo como pdf y cómo hacemos eso facilísimo archivo guardar como examinar y yo le voy a guardar en mi carpetita miren acá firme huella ok bien prácticamente estamos guardando como cualquier documento solo que acá en tipo en tipo vamos a dar un clic y vamos a elegir pdf ahí está claro si o no pdf damos un clic y le vamos a poner mi documento por ejemplo mi documento le doy en guardar ya me acaba de exportar miren ahí está en pdf y tengo acá mi firma y mi huella digital bien si tienes alguna pregunta te recomiendo que comentes este vídeo para leerte y así ayudarte no te olvides las recomendaciones miren las recomendaciones es que no alejes mucho la cámara simplemente miren tómale la parte donde está la firma y la huella evita que existan estas o es estas sombras que estamos observando que no estén bajo la firma o bajo la huella ok hay que evitar eso luego de eso no tomes la foto con flash luego de eso presiona bien el lapicero miren en la firma y en con el tampón dactilar no lo presiones mucho para que no para que se dibuje perfectamente tu huella luego de eso alguna otra recomendación es que la hoja en bond no tenga nada escrito o impreso tras o reverso de la hoja no y eso prácticamente sería todo no te olvides que puedes descargar ese documento para que tú practiques con las imágenes ok y conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima el tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo